buenas amigos bienvenidos a otro video de Flight Simulator acá estamos en el aeropuerto de Mar del Plata estamos con el Caproni Bisola el C22J espero haberlo pronunciado bien es un avión bastante interesante es un avión a reacción si parece un avión a hélice pero no no tiene ninguna hélice es un avión a reacción acá vemos las dos turbinas es un avión diseñado que fue para entrenamiento militar en italia en los años 80 este avión tiene un techo de 25.000 pies un rango y una distancia máxima de 650 millas náuticas y alcanza un match de 0.45 bueno por fuera el avión es muy lindo tiene lindas texturas parecen en hd obviamente si nos acercamos van a notar ya las imperfecciones y las bajas texturas por ejemplo acá en la en la luz de nariz y en otras superficies más pero en general por fuera es un avión muy lindo vamos a ir a la cabina y vamos a ver por dentro como es bueno ya estamos acá dentro de la cabina y acá si se nota que esto es un port del fsx si se notan las texturas de baja calidad en todo el tapizado en los instrumentos en el texto acá como borroso pero más allá de esto el avión está a un buen precio por ser de por ser pago y los instrumentos funcionan es muy divertido volar así que el que quiera tener este avión es el único obviamente que está disponible en el mercado lo puede lo puede comprar sin problemas algo que tiene buenos son los sonidos que están grabados del avión mismo si no son sonidos genéricos y por ejemplo yo voy a cerrar ahora la capota y van a escuchar cómo se escucha el sistema hidráulico de de la capota no acá está miren espectacular espectacular el sonido pero bueno miren acá ven acá las texturas se ven muy feas acá no se nota que dice esto pero bueno seguramente el rojo es cerrado y el amarillo debe ser open pero bueno estas texturas es lo que le digo ojalá lo actualicen realmente porque este es un avión muy lindo ojalá tengamos texturas acordes al a este simulador no es bastante nuevo bueno vamos a encender nuestro avión vamos a encender las baterías y las baterías están acá eres el botón de la batería yo tengo el jónico mal fácil que voy a encenderlo de acá pero ustedes toquenlo por acá ahí está encendida las baterías vamos a encender las radios para encender las radios lo que tienen que hacer es este es en la perilla del volumen tienen que girarla para la derecha apenitas y ahí se enciende acá también este de navegación este es communication 2 y este navegación 2 y ahí tenemos las las radios encendidas este es el transponder si está en off vamos a dejarlo en standby ahí perdón ahí este es el adf si el automatic direction finder o sea es el es lo que nos va a permitir que ahora lo vamos a usar es lo que nos va a permitir saber dónde está una estación por ejemplo un n de b si un non direction al pico entonces lo que hay que hacer es por ejemplo si ustedes lo quieren usar tienen que sintonizar acá la radio y esta flechita nos va a apuntar hacia dónde está realmente la locación física del marcador si de la de la estación estación n de b o sea que lo que hay que hacer básicamente es seguir la flecha si para dónde apunta ahora nosotros estamos acá en mar del plata y vamos a ir a villa gessel villa gessel tiene ya acá lo preparé ahora estamos acá con el navi graph este villa gessel la carta de villa gessel y acá tenemos el n de b de villa gessel que se llama gess no y es la frecuencia de 242 lo que vamos a hacer es bueno cuando despeguemos a poner acá 242 así podemos usar este adf para poder llegar a villa gessel no bueno vamos a encender acá el indicador de attitude decide el horizonte artificial ahí lo encendemos y empieza a prenderse este es el coordinador de virajes lo encendemos vamos a esperar que se termine de alinear buenísimo tal horizonte artificial nivelado lo que vamos a hacer ahora es encender nuestro avión si recuerden tenemos dos turbinas acá para encenderlo vamos a ir a este panel si acá tenemos varios botones los primeros que están cubiertos si con una una tapita si y transparente es para pagar el motor si bueno estos dos primeros son para encender el motor izquierdo el master si y el derecho el remaster estos son bombas de combustible es un bus para el izquierdo y para el derecho obviamente bueno vamos a encender lo vamos a poner acá el derecho vamos a encender escuchen el sonido para el derecho sonidos 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 y ahí tenemos el motor derecho ya encendido vamos a encender el izquierdo vamos a encender el izquierdo vamos a encender el izquierdo ya estamos con los motores encendidos vamos a poner acá las luces de posición y vamos a encender acá, esta es la luz de aterrizaje pero como no tenemos una luz de taxi lo vamos a encender para tener no? es la luz de nariz es la luz de nariz acá ahora si vamos a irnos para la pista si despegamos el freno de parking está acá liberamos los frenos y vamos para la pista bueno acá tenemos mientras estamos yendo para la pista acá tenemos la entrada de aire caliente y este es un defrost que esto se activa cuando tenemos icing cuando tenemos hielo ahí vamos a entrar a la pista así que encendemos la flashing light que serían los strobes bueno vamos a poner los flaps perdón para el otro lado ahí está miren algo curioso este avión tiene los flaps y los spoilers en una misma superficie de control ahora van a ver lo que les digo vamos a hacer un 180 acá estamos en la 1-3 bueno los flaps se accionan con esta perilla y los spoilers se accionan con esta si yo voy a la cámara externa se accionan los flaps vean como baja acá los flaps pero se accionan los spoilers miren lo que pasa todo el sistema de la superficie de flaps es como que rota así que tienen por un lado los spoilers y los flaps y los flaps bueno vamos a poner los flaps para despegue y vamos a despegar directamente ponemos en el 1 más o menos en 85 mantenemos estrado tenemos viento lateral así que esperemos que no nos afecte demasiado y listo ahi vamos ahi vamos ahi vamos bueno despegamos Y vamos a Sintonizar ahora si Ya que despegamos de Mar del Plata Vamos a sintonizar 242 Que es el NDB El Non Directional Beacon De Villa Gesell Vamos a prender acá el ADF Ahí está Y vamos a poner acá 2 4 Y vean acá La flecha Ahí va, a ver Ahí está la flecha Lo que tenemos que hacer es volar Y seguir la flecha Muy fácil de usar realmente Vamos para Villa Gesell Vamos, full power Este es un avión bastante divertido Podés hacer acrobacias también Acá Nos quedamos acá Y vamos derecho Vamos a seguir subiendo Por donde están las nubes Siempre siguiendo el rumbo de esta flecha Claro, vamos a ir Vamos a dar una vueltita Y tranquilamente lo voy a hacer sin problemas Vamos en el medio de las nubes ya Ahora este avión para poder desacelerar Le cuesta mucho Bien embalado con tanta velocidad Que lo que hay que hacer es Bajar el spoiler El freno de aire Y con eso se reduce la velocidad Para poder desplegar el tren de aterrizaje Y los flaps Bueno, nos metimos acá Vamos a bajar un poquito Porque no se ve nada Vamos a bajar un poco de boca vamos a hacer un loop obviamente nos estamos desviando, la flecha nos indica que vayamos para allá pero bueno estamos haciendo acrobacias acá vamos a hacer un loop, ganamos velocidad pasando esta nubecita hagamos un loop ahora estamos mirando para Mar del Plata ven que la flecha nos indica que vayamos para el otro lado así que hagamos un loop inverso a ver lo hacemos así vamos a ver si nos podemos acercar bien al agua ven que la velocidad yo bajé a la potencia y la velocidad sigue subiendo como que ya viene embalado con esa velocidad saquemos el bus acá del tanque esta agua verde en Mar del Plata es muy difícil ahí va bueno y nos quedamos bien con la flechita vamos a ver Bueno, vamos a seguir la flechita gague, que nos dice que vayamos para un rumbo de 350 y ahora 360, estamos bastante cerca. Venimos bien, este obviamente estamos usando el ADF, no estamos usando ni siquiera el BOR, porque no tenemos BOR acá en Hessel. Si tuviésemos BOR, bueno, hubiésemos sintonizado acá en NAD la estación de BOR, pero no en ADF. Esta es una tecnología muy antigua, no se usa casi. Obviamente es acorde al avión que estamos volando, que es un avión que tiene 40 años. Casi no hay muchas estaciones NDB disponibles en Argentina, hay varias. Voy a poner en el video un link a un documento bastante útil que les va a mostrar que estaciones BOR tenemos, que estaciones NDB, así pueden ustedes practicar en algún lado que ustedes quieran. Bueno, nos estamos desviando un poquito de la costa, pero porque estamos siguiendo la flecha esta, no. Ahora, si yo me voy para la costa, la flecha empieza a girar para la izquierda, ¿no? Se va a desviar, obviamente. Entienden más o menos cómo es la idea, es muy fácil. Es sintonizar la radio de ADF y seguir la flecha. Muy básico. Pero, bueno, no tenemos información desde la distancia. Y hay otras desventajas de usar ADF. Por ejemplo, si tenemos un viento lateral, nosotros vamos a seguir la flecha, pero el avión es como que se va a correr para donde va el viento. Entonces, no vamos a poder seguir un trayecto bien derecho hasta la estación. Porque hay que corregir manualmente esa desviación, ¿no? Entonces, bueno, puede ser muy bien eficiente para el uso del combustible. Porque vamos a hacer el mismo recorrido, pero lo vamos a hacer en vez de una línea derecha, lo vamos a hacer como una especie de arco, ¿no? Porque el viento es como que nos va empujando para el costado. Entonces vamos a recorrer más trayecto. Vamos a gastar más combustible. Otra desventaja del ADF es que si estamos en una zona montañosa, puede que la señal de radio rebote contra una montaña, ¿no? O sea, rebote, las ondas de radio rebotan, ¿no? Puede rebotar contra una montaña y nos puede indicar que la estación está para un lado cuando en realidad está para otro lado, porque estamos sintonizando el rebote. Entonces no es muy confiable. Tengan en cuenta que obviamente esto es una tecnología antigua. Estamos volando un avión de 40 años de antigüedad. Ahora se usan métodos de posicionamiento global, de GPS, ¿sí? Estaciones para hacer approach RNAV, ¿sí? Más precisas. Vienen acá del aeropuerto, tiene esta orientación. La pista 1-1 está acá, a la izquierda. Y la 2-9 está para el otro lado. Si... Ponen acá, Villa Gesell. Y... Bueno, el approach está para la 1-1. Pero, la información del aeropuerto... Acá te dice que tenemos la 2-9 y la 1-1, que es la misma, ¿no? Pero el approach es con la 1-1. Y acá está... Ven acá, el NDB. Acá está la estación de radio. Acá está ubicada físicamente el NDB. Entonces, esta flechita nos está apuntando acá. Entonces... Para aproximar para la 1-1... No vamos a tener que seguir derecho la flecha. Igualmente, cuando estemos llegando, vamos a ver la pista y vamos a iniciar el circuito. Pero, si vamos acá al approach... Vamos a ver que hay que llegar al NDB, que está acá en el aeropuerto. O sea, en la vertical. Y hay que hacer un... Hay que ir para el rumbo 2-6-2, ¿sí? 7 millas. Y después hacer un viraje, ¿sí? Para ir al... Con un rumbo 1-0-2. Para aterrizar en la 1-1. Este es como el procedimiento de aproximación para la pista. Entonces, vamos a seguir yendo para donde está el NDB. Y cuando lleguemos a la vertical de la pista, vamos a virar para 2-6-2. Que sería por acá, más o menos. Bueno, estamos... Miren, ya aparecemos acá en el mapa. Acá está. Bueno, vamos a llegar acá a la vertical. Y vamos a ir para el rumbo 2-6-2. Aquí está el aeropuerto de Villa Gesell. Bueno, estamos en la vertical. Vamos a ir al 2-6-2. Hacemos un viraje. Y... Un poquito del freno de aire. Y mantenemos 2-6-2 ahora. Por acá. Y bueno, en teoría vamos a tener que ir 7 millas náuticas a hacer el viraje, ¿no? Pero vamos a hacer un viraje ahora, así no perdemos tiempo, y aterrizamos. Y vamos a apuntar al rumbo 1-0-2, ¿no? La E es el este, es... 90. Y por acá es 1-0-2. Bueno, vamos a ocultar esto. Y aterrizamos en la 1-1, entonces. También pueden ayudarse del ADF, si lo siguen teniendo encendido. Cuando estemos apuntando al aeropuerto va a empezar a la flecha apuntar, ¿no? A donde está el ADF, que es el aeropuerto mismo. Entonces estamos acá llegando a 1-0-2. Vamos a poner un poquito el freno de aire. Y nos quedamos acá. Y ahí está, y ahí vemos la pista. ¿Lo ven? Bueno, vamos a bajar el tren. Un poco de flaps. Sin el freno de aire es muy, muy difícil desacelerar. Miren, miren, ya es como que... Lo voy sacando y ya la velocidad aumenta. Voy a hacer lobelo de aires mensajes. Y ahorra va el tiempo de chamberausa que puede desabana. Esperamos ver. Basta... Basta. tiene ese six packs que se llama que es el velocímetro el horizonte artificial altímetro el adf el heading indicator y pueden usarlo muy difícil desacelerarlo tengo que poner el freno de aire y ahí llegamos a villas que es el hacemos el fler y bueno vamos a pagar los motores es muy fácil hay que tocar acá y con eso terminamos el vídeo ponemos el freno y tocamos acá y bueno así se usa el adf espero que les haya servido cualquier duda lo dejan en los comentarios y bueno hasta otro vídeo nos vemos chicos un saludo 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 un saludo